Música Yo te voy a tener que condenar Que yo soy el juez y tú eres mi hermano Ay, pero me lo tengo que atacar Ay, toito, los dineros que yo gane en este mundo Ay, hermanito mío, pa' ponerte yo a ti en libertad Música Ay, qué equivocación más grande Llámame despreocupado Ay, qué equivocación más grande Ay, es que yo vivo a mi manera Ay, qué equivocación más grande Ay, qué equivocación más grande Ay, qué equivocación más grande Esto va pa' José, pa' el descanse Que aunque no estén presente, que estén en el cielo Está aquí con nosotros Ay, ya no lo vendemos Ay, los besos que tú has vendido Ay, ya no lo vendemos 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 Gracias.